Patricio Parodi y Luciana Fuster protagonizaron un apasionado beso en las playas de Paracas, pese a que lo venían negando constantemente. En el último programa de Magali TV se presentó el Ampai donde se les puede ver a ambos muy cariñosos en fiesta playera en un condominio náutico de Paracas. Muchos internautas cuestionan a esta nueva parejita ya que no respetarían los códigos de amistad, recordando que la Fuster es ex de Ignacio, Austin y Emilio, quienes se han son amigos de Parodi. En el condominio náutico Sotavento, en Paracas, un lugar fichote y recontra privado donde el pato Parodi, Luciana Fuster y sus amigos se vacilaron de lo lindo. Luce iba embalando tomando sus chelitas y el patito, como alucinaba que nadie lo veía, le coge tiernamente el mentón a la Fuster. La Fuster se sienta y el pato chapa en el aire el mensaje, se acerca con pana y elegancia y la coge de la manito para que se levante. El muy pillín se acomoda para que la Fuster pose sus cuatro letras en sus piernas. La Fuster seguía chileando y de rato en rato agachaba la cabecita y cuando creíamos que el pato se había quedado jatazo, pues no, el pato esperaba el momento preciso y... ¡Azú! ¿Qué tal brinco? Repita, señor director, este es pato o el zorrito rumrum lanzándose sobre su presa. Casi le arranca los labios, parece que se quedó con sus amígdalas. Y cuando pensábamos que esto era todo, Lucianita toma vuelo y va por su revancha. ¡Atácalo! ¡Que te devuelva tus amígdalas! ¡Vaya! ¡Recupérate! ¡Véralas! ¡Son tuyas! ¡Flavia! ¡Esta no es una escena de la Academia de los 80! ¡Esto es la beriberi! Luciana le da un besito en la frente y baja un par de cambios a estos chapes calentones con estos tiernos piquitos. Y cuando reaccionan, después de la calentura, el patito y Luciana estiran el cuello para chequear si hay zapatos rotos melodeando. ¡Sí, patito! ¡Yujú! ¡Aquí, en alta mar! ¡Too late, my friend! Parece que a Luciana ya le llegó a jugar a las escondidas. Chequeen cómo la chivola le quita la mano al pato. Algo quiere hacer y él intenta detenerla cogiéndola de la cintura. Ni el besito que le da el pato la frena. Lucianita se mete un dancing loco en el frontis de la terraza, mientras que el pato prefiere encaletarse entre sus amigos. ¡Y la fuster se trepa en la luna de protección! ¡Ella quiere que todo el mundo los vea! ¡La fuster domina su jeringa con panadol! ¡O sea, con pana! ¡Que todos lo sepan! ¡El más palteado es el pato! ¡Miren cómo saca su cabecita para ver quién anda por ahí! Después del show, Lucianita regresa con el pato y minutos después, desaparecieron de cena. Y al día siguiente, la fuster aparece al lado de la mampara, en greñas, despeinada, y le dedica unos minutos a la meditación en el balcón. ¿En qué estará pensando? ¡En la partida de monopolio con el pato! Pero esto no le duró mucho. En una, la muchachita se activa con una chela y sus amigos también. Hasta que Patricio hizo su aparición y Luciana se puso su bikini para enrumbar a la playita. ¡Miren a la parejita! ¡Uno lejos del otro! ¡Y Lucianita al lado de este patín! ¡Para mandar al desvío a los zapatos rotos! Ellos solo conversan y cada uno se echa su propio bloqueador. Ella lorea con sus brothers. El pato mantiene su distancia y se echa a jatear. ¡Todo está fríamente calculado! Y cuando el pato despierta y se une al grupo Lucianita bailotea re contra Happy pero el pato sigue concentrado en su papel ni por error pensar en darse de comer en la boquita en la pega de loco ni la mira y cuando se juntan se aguantan las ganas de devorarse las amígdalas. La parejita se dirige al muelle siempre acompañados de la mancha y en un descuido Luciana se va detrás de la pérgola y el pato le sigue la huella. Era obvio que intentaban encontrar un punto ciego un lugar donde nadie los vea pero nada tenían que guardar las formas era parte del guión que ellos mismos crearon para la caja. ni en la academia ochentera actúan mejor cada uno se va por su lado atendiendo a sus fans y sin levantar sospechas que ya chapan como locos estas imágenes son más que contundentes a las finales ambos son solteros y no le deben explicaciones a nadie.